¿No volvería por los momentos entonces a Nicaragua? No. ¿Por qué? Me pongo bien sentimental cuando digo esto. Ajá. Y yo... No se preocupe, aquí se vale llorar. No, para. No, llore, tranquila. Queremos saber por qué no volvería. Ay, yo volvería por mi mamá, pero ya no está. Entiendo. Entonces, creo que ese es un tema que me da mucho sentimiento. Entonces... Bueno, mire, estamos en vivo. Vamos a abrazar a nuestra querida Yelis. Yelis, su mamá todavía está aquí. Ella la cuida y ella es la que está ahí pidiéndole a Dios para que usted siempre esté bien. Eso tiene que saberlo. Ay, sí. Soy bien sentimental usted. Y ese es un tema que a veces me preguntan... Obviamente tengo mi familia en Nicaragua, mis hermanos, mi papá. Pero, por ejemplo, ahora que voy a Nicaragua ya es muy diferente a como lo hacía antes. Entonces, como ese... ya no podría. ¿Cómo se llamaba su mamá? Flor. ¿Flor? Sí. Entonces, es la flor más hermosa del jardín de Dios en este momento. Exacto. Eso tiene que saberlo, entonces. Exacto. ¿Hace cuánto perdió su mamá? Ella falleció en el 2013. ¿2013? Sí. Estamos hablando casi 10 años ya. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso para superar la muerte de su mamá? La verdad que... Eso nunca se supera. Sí. No, jamás. Es... Yo le estaba comentando antes que empezara todo, que yo soy una persona que si estoy viendo un partido de fútbol, me da mucha ansiedad. Estoy con taquicardia, pero prefiero no verlo. Sí. Entonces, a raíz de eso, me aumentó más. O sea, que yo quería como que ya pasaban los días, los años, porque es algo que nunca se supera. O sea, hay muchas personas que viven el proceso de perder a una mamá de diferente manera. Muchas personas, a veces podemos juzgar que dicen, a la semana esa persona anda saliendo a la calle. Esa persona todavía... El dolor es por dentro. O sea, yo tengo nueve años de haber perdido a mi mamá y yo todavía siento un dolor en mi corazón casi todos los días. Yo lloro porque hay cosas, por ejemplo, que yo quisiera vivirlas con ella. Sí. En mis relaciones, contarle a ella si me gusta a alguien, si voy a hacer un trabajo, si voy a hacer un trabajo con ella. Sí. Sí. Lastimosamente ya no. O sea, es bien difícil porque creo que en la etapa que más yo necesitaba estar con ella pasó esto. Y es bien complicado. ¿Podríamos saber de qué morió su madre? Fíjese que ella estaba enferma. Después de tener a mi hermanito, tuvo a mi hermanito, que ahorita tiene 15 años, él tenía, cuando fue eso, mi mamá, 5 o 6 años. Sí. Ella quedó como malita de salud, pero no era algo grave. Entonces, todo pasó como negligencia médica. Ella estuvo un día antes en el hospital y al día siguiente pasó eso. Falleció, se le subió la presión y como que explotó algo. Les seré sincera, hasta el día de hoy yo no he visto la carta, ni un video que tomaron, no puedo. No sé cuándo voy a estar preparada para poder ver eso, pero no puedo. Y no puedo mucho platicar con mi familia de eso, del día que pasó eso. Es bien difícil. Y creo que yo me he cerrado a eso, porque nunca fuimos a un psicólogo, nunca pasamos como un proceso así. Entonces, ya es bien complicado, pero estaba súper.